¿Qué es la lagartija de lava? Lagartija de lava En el archipiélago se dan 7 especies distintas de lagartija de lava, todas ellas endémicas. La distribución de estas lagartijas y sus variaciones en forma, color y comportamiento muestran el fenómeno de la radiación adaptativa tan típico de los habitantes de este archipiélago. Se produce una especie única en cada isla. Todos probablemente evolucionaron de una especie ancestral única. El macho suele ser mucho más grande que la hembra y su cuerpo es de colores, más brillantes y estampados con claridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!